mar está jugando con los sentimientos de mario así se expresó de su nuevo novio fuera más bien así se expresó de su novio fuera de el reality un nuevo romance surge entre mar y mario en la academia 2024 podría estar jugando con sus sentimientos por el novio que le espera fuera del programa en redes sociales los seguidores de la academia señalan las actitudes confusas de mar que aparentemente juega con los sentimientos de mario por sus acciones que indican que estaría obteniendo algún beneficio de mantenerlo engatusado todavía llamó más atención la forma en la que expresó de su novio fuera del reality que está a punto de romperle el corazón mar es las alumnas más prometedoras en la academia pero sus actitudes dejan mucho que desear en una interacción que tuvo con julio demostró que quiere a su novio e incluso la canción el domingo se la dedicará esto es totalmente contradictorio con las falsas esperanzas que le da o que le está dando al corazón de mario dejando muchas preguntas a sus seguidores sobre el rumbo de su romance fugaz las cámaras captaban el momento donde mar le estaba contando a julio que antes de ingresar a la academia 24 acordó terminar su relación debido a que ambos no querían algo a distancia pero conforme iban avanzando los meses se echaron para atrás por el amor que se tenían al final crearon que iban a intentarlo por un tiempo porque se veían a largo plazo juntos de acuerdo más bien el acuerdo final es que iban a intentarlo mar dijo que le iba a dedicar la canción de besos de ceniza a su novio por el amor que le tiene dijo que se iba a inspirar en imaginar una infidelidad que puede ocurrir fuera de la academia 24 para agarrar el sentimiento al tema con el objetivo de ser bien calificada por el panel de jueces qué se sabe del novio de mar pues bueno hace poca hay poca información disponible en redes sociales sobre el novio de mar de mar lara se sabe que vive en la misma ciudad de guadalajara y tiene un noviazgo de meses en entrevistas la alumna de tv azteca de la academia comentó que no se arrepiente de haber entrado al programa aunque eso significara la ruptura de su relación a distancia hay un nuevo romance que surge en las aulas de la academia 24 aparentemente mar y mario protagonizan especulaciones y de pareja debido a que se vio que estaban agarrados las manos tv azteca agarró este guiño para redes sociales pero es evidente que sólo son amigos los seguidores especulan que mar podría estar obteniendo algún tipo de beneficio al mantener a mario interesado en ella aunque a nivel emocional o incluso para mejorar su popularidad sin embargo queda la duda sobre sus actitudes y cambiantes comentarios sobre su relación por un lado mar demuestra afecto hacia su novio fuera del reality y le dedica una canción por otro mantiene una actitud romántica a mario dejando muchas preguntas para los espectadores de la academia y hasta piensan que le romperá el corazón aún así si es verdad o no que quiere andar con mario pues esto le viene bastante bien a el programa para levantar un poco el rating con todo el morbo que podría generar y que no se les haga raro que si llegan a iniciar una relación por ahí planeada pues lleguen a entrevistar al novio de mar allá afuera eso ya lo hemos visto en múltiples ocasiones en la academia así que no sería una sorpresa que lo vuelvan a utilizar pero bueno en fin hasta aquí el vídeo del día de hoy recuerda que si quieres estar al pendiente de más información no olvides dejarme tu poderoso like comentar compartir suscribirte yo soy carlos cohen nos vemos la próxima